Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa informativo, nuevamente en el aire. Tuvimos algunos problemas con nuestra computadora, no podíamos transmitir desde la localidad de San Antonio y Leitín hacia los otros pueblos. Bueno, ya tratamos de solucionarlo, creo que ya estamos saliendo bien al aire, así que bueno, nuevamente con ustedes. Vamos a comentarle que estuvimos con el Intendente de la Municipalidad de Sintra, el señor Diego Incataciato, nos comentaba sobre una moratoria que salió para los vecinos que puedan saldar las deudas que tienen con este municipio, además de algunos proyectos y obras para esta localidad. Y estamos en la Municipalidad de Sintra, hablando con el Intendente Diego Incataciato. Bueno Diego, lo venimos a consultar porque nos hemos enterado que la Municipalidad ha sacado una moratoria, querían explicar cómo es eso. Hola Mario, buenos días, gracias por la visita. Sí, para comentarles un poco de la moratoria, la Municipalidad de Sintra para tratar de solucionar el problema de los vecinos que estén con alguna deuda en el municipio, con respecto a rentas, agua potable, a impuestos del automotor, comercio e industria. En definitiva, la moratoria abarcaría todos los rubros o tasas que tiene el municipio. Se ha optado por esta medida para tratar de darle al vecino una oportunidad más fácil o más flexible para que pueda pagar sus servicios. Quiero contarles que hay un plan de pagos con una reducción de un pago de contado del 85% de los intereses en 3 cuotas, en 6 cuotas y en 12 pagos. Y a medida que va accediendo al plan que la gente solicite, tiene una reducción de los intereses. Yo creo que es una medida buena, es una oportunidad muy accesible para la gente para que trate de acercarse al municipio, de tributar sus impuestos. Hemos mandado una notificación casa por casa a todos los vecinos. Obviamente la persona que no tiene deudas en el municipio tendría que hacer caso omiso de la misma. Lo que se manda simplemente es una información para que todo el pueblo sepa que tenemos esta moratoria para la gente. Yo creo que ya está dando buen resultado, hay gente que se ha venido, se ha acercado al municipio, se ha acogido a la moratoria, alguna gente está consultando. Yo creo que va a dar buenos resultados. Espero que resulte positivo, porque el municipio en estos momentos está necesitando, obviamente, recaudar impuestos. Yo entiendo que la situación financiera en sí de la familia, de las personas, es muy complicada en este momento. Estamos atravesando un momento difícil a nivel país. Bueno, obviamente nos repercute a nivel municipio. La intención de esto, Mario, es tratar de recaudar para devolver en obras a la comunidad, para poder brindar mejor nuestros servicios, y obviamente para tener en mejores condiciones el personal afectado aquí en la municipalidad. Bueno, Diego, tiempo atrás se entregaron una casita y faltaba terminar una casa. Me he enterado que la están terminando. Sí, Mario, la gestión anterior hizo entrega de unas viviendas y había quedado pendiente la finalización de una en el barrio Evita. Felizmente puedo decir que pudimos acceder económicamente a la conclusión de esta vivienda y tenemos el personal ya trabajando. Yo creo que en un par de meses la vivienda estaría lista para habitarla. Entonces nos pone muy feliz y orgulloso porque es un gran esfuerzo que se hace. Son trabajos que han quedado quizás con la finalización. No dieron tiempo para concluirse. Bueno, felizmente podemos decir que lo vamos a concluir. Circulamos por ciento y estamos viendo que Boulevard Sarmiento está en un estado calamitoso. ¿Se piensa hacer algo por el Boulevard Sarmiento? Sí, Mario. Obviamente no podemos negar que el estado actual de las calles es crítico. Es crítico en sí el tema de los adoquines, las calles de tierra, y sobre todo el Boulevard Sarmiento que ya viene de muchos años de deterioro. Es una obra muy costosa la que habría que hacer en el Boulevard Sarmiento. De todos modos, queremos decirle a la población que estamos tramitando con la empresa que se está instalando en San Antonio de Litín para hacer diferentes bacheos en nuestra localidad. Es que lamentablemente por el hecho climático del último mes, digamos que llovió prácticamente un mes seguido, no se pudo hacer nada. Simplemente hacer un retoque de algunas calles y quizás bachear provisoriamente. Con respecto al Boulevard Sarmiento, hemos accedido con la ayuda de nuestro ingeniero civil Mario Kaffer, nos ha preparado un proyecto que consiste en la reparación del Boulevard Sarmiento. En una primera etapa se proyecta arreglar los vados desde la ruta 3 hasta finalizar el boulevard en la otra esquina del pueblo. Luego se haría el cordón Cuneta desde la calle Sarmiento hasta la finalización y la otra entrada del pueblo hacia Chilibroste. Y desde la calle Paso iría un canal pluvial con un desembocando en una alcantarilla hacia el cementerio. O sea, es una obra que ronda 1.400.000 pesos. Obviamente vamos a presentar el proyecto ante la provincia para tratar de conseguir los fondos necesarios. De todos modos, vamos a ir haciendo por etapas porque creemos que quizás hacer un vado no es tan costoso y lo podemos ir haciendo por etapas. Lo único que tenemos que esperar es que baje un poco la vertiente porque lamentablemente nos está perjudicando para hacer las obras que teníamos planeadas. Como por ejemplo, el adoquinado sobre la calle Belzarfiel que quedó pendiente de hacer justamente porque no nos acompañó el clima pero ni bien tengamos la posibilidad, esa obra se realiza. Bueno, y ahí te da muchísimas gracias. Cuando lo necesites, ya sabes, las cámaras del TCR a su disposición. Bueno Mario, simplemente agradecerles que nos vengan a visitar y poder mostrarle un poco a la comunidad y a los pueblos vecinos lo que acontece aquí en Sintra. Un saludo para todos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.